La Vida es un Juego La Vida es un Juego fue lo más lindo que me pasó en la vida, como para mí y para el público. Creo que fue una de las cosas más lindas como en la televisión argentina. Pasaron 15 años ya, no nos olvidemos de eso. 15 años de La Vida es un Juego y la gente en la calle todavía es impresionante conmigo. Juan de acá, Juan de acá, Paco de acá, Paco de allá. Quiero agradecer a la Academia, a Aptra, dedicarse a la mamá que me debe estar mirando desde el cielo. Mamá, esto es para vos. Vive, tu mamá vive. Pero es para demostrar mis aptitudes con el drama. Era 1993 cuando en la televisión argentina transcurría el mayor fenómeno que se tiene en memoria en programas para adolescentes, precisamente. Se llamaba La Vida es un Juego y ustedes seguramente se habrán apasionado con sus historias. La Vida es un Juego fue un programa increíble, fue inolvidable y fue un antes y un después en la televisión argentina y en mi carrera, obviamente. Creo que nada en mi carrera alcanzó lo que viví yo en ese momento. Para mí La Vida es un Juego significó crecer, crecer como actor y como persona. El programa me dio 40 puntos de rating a las 7 de la tarde. Sin embargo, un día misteriosamente el programa salió del aire. Un incidente que hizo que la novela de un día para el otro terminara. Fue un shock primero, una frustración. Sí, fue Juan. Sí, sí hubo un problema con Juan. Él hacía el personaje de Paco. Para mí no tiene ningún sentido lo que hizo. Ahora que te miro, ¿vos sabés que yo te veo cara conocida? Sí, sí, puede ser. Sí. De la Vida es un Juego. ¿Qué cosa? ¡Y ahora me lo venís a decir! ¡Y ahora me lo venís a decir! ¡Y ahora me lo venís a decir! No te dije nada. No, la frase es mía del programa. De la Vida es un Juego, Paco. ¿María? No lo puedo creer. El mundo es un pañuelo. Juan Perugia. De peligrosa obsesión. De la escena de la pelea en la fábrica que había tres tipos. Yo soy el que dice que se van a matar y estos dos tipos se están matando. Van a terminar mal. Bueno, en realidad no lo digo con palabras. Lo digo gestualmente. Hola, Celeste. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Juan Perugia. De Resistiré. ¿Qué dice el cameo en el capítulo 102? En el mozo. Es cierto. Es un mito que todos los famosos tienen amigos famosos. Pero es un mito cierto. Vos querés una oportunidad. Sí. De esas que la vida te da solamente una vez. Yo necesito un personaje que me devuelva el lugar que tuve. Necesito que me consigas algo. Creo que es una masa en una serie de señales. ¿Señales? Sí. De que tengo que volver. De que tengo que relanzar mi carrera ahora. Volver al protagonismo. Es ahora. Perdón, perdón. Pero no estoy de acuerdo con mi vestuario. Yo me imaginaba algo como Indiana Jones. Indiana Jones es una persona flaca, no obesa. Así es más gracioso para los chicos, Juan. Es que no tiene que ser gracioso. Ahí está el problema. Ese es el error. Tiene que ser conmovedor para los chicos. Es el héroe. Tiene una pistola. No, no. Me ajusta mucho el tiro. Es molesto. ¿Qué es esto? ¿Vos pediste esto? Sí. Sí, lo pedí yo, sí. Sí, pero yo no puedo tenerte esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo también tengo que actuar. No, no puedo. Aparte se va a ver. No. Pensá, pensá un poquito. Vos tenés el cartel hasta acá. Exigís al director que te haga un primer plano así. Sí, pero esta frase no la puede decirme el personaje. Perdóname, yo estaba con los guionistas cuando vos dijiste la frase. La inventaste vos. Además es una frase piola. Tiene una fuerte crítica social. Al final, soy un boludo importante. A la orden mía, eh. No aflojecen. Preparados. Listos. ¡Ya! Esta obra arrasa como topadora. Esta obra va como topadora. ¡Como topadora! ¿A qué le gusta, viejo? ¡Como topadora!